Terminaste el colegio. Pusiste tus carpetas en cajones y tu uniforme escolar se quedará guardado para el recuerdo. Todos los años y aventuras en el cole acabaron. Te graduaste. ¡Qué alegría! Pero seguro todo el mundo te está preguntando lo mismo. ¿Qué harás ahora? ¿Cuáles son tus planes? ¿Qué vas a estudiar? Pues si aún tienes dudas, acá te pasamos un par de opciones. No dejes que te obliguen y haz lo que más quieras. Si quieres entrar a la U, hazlo. Puedes terminar una carrera en cuatro años si te esfuerzas. Si quieres una escuela técnica, hazlo. Es una gran opción. Lo puedes hacer en menos tiempo y es un espacio de formación súper práctico. Si estás cansado y agotado, puedes darte un descanso. Muchos jóvenes antes de entrar a estudiar deciden darse un añito para dormir hasta tarde, viajar o hacer proyectos con los que soñaban. También puedes postular a becas, aprender idiomas, ser voluntario, trabajar. Tienes tantas opciones. Recuerda que todo lo que decida será una gran opción, siempre y cuando sea algo que tú quieras hacer. Pero ojo, no pierdas el tiempo.